Hay que llamarle al 3672-3341 o al 1202-4401 y si tiene tu banda, pues vamos por ella a Carretera Saltillo 325-11 en la Colonia Auditorio. Uno entre mil, yo ganaré. De Calpacín, mi querido Orlando. Nuestro invitado este domingo en la Hora Nacional es imperdible, Manuel Mijares. Además, hablaremos. ¿Y yo qué? ¿Por qué no me anuncian? Y esto es con motivo del Día de las Madres. Y yo soy una madre que ha sufrido mucho. Qué feo que sean así. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Orlando Abad. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. ¿Te gustaría estudiar un diplomado en métodos alternos y solución de conflictos? Te invitamos a cursarlo, es completamente en línea. Comunícate al 3x3 8096 264, avalado por el Instituto de Justicia Alternativa. Puedes certificarte como mediador o mediadora. ¡Suscríbete! 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 Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten... ...y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¡Suscríbete! 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 es fin de semana, y luego, bueno, a los que no tuvieron clases, a los pequeñitos que están en casa, bueno, pues les mandamos también un cordial saludo. Bienvenidos, bienvenidos sean ustedes a este su programa en tus zapatos. Hoy tendremos un programa muy interesante. Entramos en el mes de mayo, en el cual pues nos inunda muchas, muchos sentimientos, muchas cuestiones, verdad, mentales, pero sobre todo ese amor, esa ternura del día de la madre, ¿verdad? Pues bueno, has pensado alguna vez, de verdad, como en este tema que hoy se llama, ¿de verdad madre solo hay de una? O sea, hay un, hay una, en realidad, un estereotipo de madre en especial. Pues bueno, quédate aquí con nosotros porque de este y más datos vamos a hablar en este día. Saludo el día de hoy a mi compañera y amiga Sofi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenos días a todos, pues me encuentro bien, hoy no tuve ningún percance, no vengo enojada, no vengo triste, no vengo nada, vengo como en automático, muy contenta porque nos vamos a Mazatlán para la otra. Pues este, bien, creo que hoy estoy equilibrada, gracias amigo por este día, gracias a todos por escucharnos y pues sí, como decía Israel, hoy tenemos el primer programa del mes de mayo. Este mes va a hablar todo el mes sobre las madres y sobre los diferentes tipos de madres que habemos y pues muy contenta de que vamos a tener este mes a personas muy importantes con nosotros, que nos van a contar desde su experiencia, desde lo que han vivido, desde cómo ha sido ser madres, porque a veces nos dicen que ser madre es lo más maravilloso del mundo y no para todas lo es así en el primer momento, para otras sí, pero vamos evolucionando y vamos avanzando en este proceso de ser. Y pues el día de hoy tenemos a dos muy, muy queridas mías invitadas, ellas son amigas mías desde la prepa, entonces ya tenemos muchísimo tiempo de conocernos, este, bueno, no, no tanto, como unos cinco años de que salimos de la prepa, porque somos muy jóvenes todas. Ajá. Y pues muy contenta de que hoy estén ustedes aquí en el programa, chicas, en esta nueva experiencia y donde hablaremos de qué ha sido ser madre. Y pues las presento el día de hoy, tenemos a Lili Prado. Lili, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, estoy nerviosa, es primera vez, este, que, que estamos en un estudio de radio, es nuestra primera vez, entonces sí, este, venimos, bueno, yo al menos un poquito nerviosa, este, todavía temblorosa. Tú relájate, tú relájate, va a fluir todo, ¿verdad? Va a fluir, sí, primero Dios sí, gracias. Gracias. Gracias, Lili. Y terminemos también a Carol Aguilar. Carol, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Igual que Lili, este, venimos un poquito nerviosas, igual nos perdimos tantito, pero ya, este, nos guiaste, igual que cuando estamos perdidas. Pero muy contenta, sí. Igual, este, la primera vez, tenemos nervios, pero como dices, va a fluir, tiene que fluir. Claro que sí, por algo nos tocó estar aquí. Exacto. Gracias. Es relájense. Sí, gracias. Pues bueno, vamos a introducirnos en este tema, y como bien decimos, nuestro tema lo llamamos, madre, solo hay de una, y lo llamamos así porque estamos como muy acostumbrados a hablar de la madre como como si fuera la madre cortada o tuviera un molde. Y que creemos que todas las madres deben ser así. Y que creemos que todas las madres deben actuar de la misma manera y que juzgamos a las que no actúan así. Y entonces, pues nos dimos a la tarea de investigar un poquito sobre esto del día de la madre, sobre de dónde surge esa parte de la maternidad, ¿no? Porque yo creo que sería como el primer punto, analizar de dónde viene este proceso de la maternidad. Y pues miren, encontramos que aquí, desde muchísimo tiempo atrás, se relaciona a la femineidad con la maternidad. Y se nos ha hecho creer que ser mujer significa ser madre. Y entonces de ahí empezamos a arrastrar un montón de cosas, pues que a lo mejor ni al caso, ¿no? Entonces yo creo que podemos empezar con ese punto. ¿Ser mujer implica ser madre o no? ¿O qué hemos visto? ¿O qué nos ha pasado? ¿O qué nos pasó a nosotras? ¿O a tus hermanas o a tu mamá? Que después de ser mujer, se enfocó en ser madre. ¿O en qué momento te olvidaste de ser mujer? Por ser madre. Y pues no sé, si quieren empezar a alguien o... Sí, sí, sí. A ver, nuestras invitadas, ¿qué dicen? Bueno, este... Yo, desde que estaba niña, pues sí juega uno a las muñecas y a la casita y todo eso. Este, yo fui hija única. Entonces, yo desde que estaba niña, yo decía, yo quiero una familia grande. O sea, yo sí, desde que estaba de unos nueve, diez años, yo ya tenía la idea de que yo sí quería ser mamá, que yo quería tener hijos y que quería tener varios. Yo en entonces decía muchos, porque pues no comprende uno todo lo que implica, todo el trabajo, todo el sacrificio, todo el dolor, porque desde, al menos en mi experiencia, desde que, bueno, desde antes de darme o enterarme que estaba embarazada, yo ya empecé con muchos mareos. Entonces, sí, ya desde el principio de mi embarazo o de mis varios embarazos, ya empieza uno con malestares, con sufrimientos y que espera uno a veces, este, no sé, que todo va a ser fácil o color de rosa o muy bonito, sin imaginarse todas las complicaciones que puede traer o todo el trabajo, todo el sacrificio y dolor. A veces, este, pues también sorpresas que nos que nos llevamos, este, cuando esperamos una cosa y nos llega, este, otra cosa. Entonces, por ejemplo, estamos embarazadas y esperamos o ya nos estamos imaginando, ay, mi bebé va a estar muy bonito y pues yo creo que se va a parecer a mi esposo o yo creo que se va a parecer a mí y luego, pues siempre esperamos o tenemos la expectativa de recibir un bebé grandote, sano y a veces nos llevamos una sorpresa de que es todo lo contrario, que viene, este, con sorpresas. Por ejemplo, yo tengo mi, mi, mi primera hija tiene una discapacidad, entonces fue la sorpresa de que recibí, este, una niña con, con mucho trabajo, con muchas dificultades, cuando uno espera un bebé sano y que todo va a salir bien y color de rosa. Entonces, sí, también lleva muchas sorpresas el, el ser mamá. Sí, fíjense que, por ejemplo, de lo que están ustedes argumentando, este, a veces, por ejemplo, esta parte que tú decías que la maternidad se, se vincula con la feminidad. Muchas veces, o sea, ser madre, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces nos encontramos con personas que de repente te dicen, ya se casaron y luego te dicen, pero yo no quiero ser mamá. Y la gente nos quedamos así, ¿sabes? Como impresionados por esta parte, cómo de verdad lo vinculamos hasta en la sociedad. No, ¿cómo no vas a ser mamá? Por ejemplo, muchas veces se vincula esta situación, sobre todo las mamás que sí quieren ser mamás y que de repente no se puede porque hoy en la actualidad, embarazarse de verdad ha sido más difícil que antes, ¿no? Este, lo decían, lo decían hasta bromeando, ¿no? Este, ya nomás las tocaban y ya quedaban embarazadas, ¿no? O sea, ya decían, ¡eh! Más claro que hicieron embarazarse, ¿no? Por eso sale ahí. Entonces, este, esa era la parte, pues, donde ahora es más difícil embarazarse, ¿no? Y hay en esa parte, pues, que yo, que yo comento, que es cuando las personas de verdad no quieren embarazarse. Y la sociedad dice, ¿cómo? Pero no puedes, o sí, o no, no, es que sí puedo, pero no quiero, ¿no? Y desde ahí viene esta parte como el meollo, pues, de, de, de verdad, desde que naces, entonces estás destinada a ser madre. Hay que, hay que analizar, porque muchas, no es esta, esta naturaleza de ser madre, ¿verdad? Así es. De hecho, perdón, ahorita que dijiste eso, de que apenas me tocan, eso venimos platicando, Lili y yo. No sé si fue coincidencia, no sé. Íbamos saliendo, llegó una persona muy apreciada, y llega con tres niñas. Y le digo, ¿qué le pasó? Y, y esta niña, ¿de dónde salió? Dijo, pues, mi hija. Otra niña. Y así como veníamos diciéndole, es que, esta persona si anda un poquito mal, y nada más va y le deja. A las hijas. A las hijas. Entonces le digo, es que, y veníamos precisamente platicando eso de que, ¿cómo hay personas que batallan para tener hijos? Que los desean. Que los desean mucho y no les llegan. Y no les llegan. Y hay personas que, decimos, pena la tientan y ya está otra vez. Sí, sí, sí. Y no se quieren o no se pueden hacer responsables de, de sus hijos, de su familia. Y por eso nos dio risa, porque exactamente eso que dijiste veníamos platicando. Dijimos, ¿cómo hay personas que batallan tanto para tener hijos? Y, y los dejan. Y las personas que no, este, no los buscan. Sí. Y ahí vemos, por ejemplo, entonces, ¿no? El punto del tema. No todas las madres somos iguales. Exactamente. Y habrá madres que dejan a los hijos. Y habrá madres que sobreprotegen a los hijos. También. Y entonces, yo creo que para nosotros este mes es importante, porque yo creo que nunca hemos visto, o al menos a mí nunca me ha tocado, ver un programa o trabajar un programa con todos los tipos de mamás. Qué bueno fuera que pudiéramos traerlas, ¿no? Porque hay muchas situaciones. Por ejemplo, Lili dice, yo tuve una hija con una discapacidad. Y eso te hace ser una madre diferente a los que no tenemos un hijo así, ¿no? Y a lo mejor yo tengo un hijo en adicciones. Y alguien que no lo tiene, no vive esas situaciones. Y a lo mejor habrá otra persona que tiene siete hijos. Y habrá otra que solo tiene un hijo. Y entonces ahí todo cambia. Y cada mamá nos volvemos diferentes, ¿no? Pero entonces aquí fíjense, ¿ser mujer es ser madre? No necesariamente, ¿no? Y las que sí somos madres y nos olvidamos de ser mujeres por ser madres, ¿qué sucede ahí? Porque ese también es otro punto. Yo estaba hoy con mis alumnos y no sé qué salió y una alumna me enseñó una foto de sus 15 años. Ella ya es mamá y está estudiando. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tú necesitas reconectarte primero con ser mujer antes de ser mamá. Porque nos olvidamos totalmente de lo que somos primero nosotros y nos enfocamos tanto, 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 tanto en los hijos que también te olvidas de tu papel de mujer. Y si te olvidas de tu papel de mujer, ¿cómo te reencuentras con ser madre? Que volveríamos como a los temas del amor cuando decíamos que si no hay amor propio, pues entonces ¿qué das? Bueno, vamos a seguir con este esquema que tenemos y tenemos también que la maternidad nos dice que es un término que siempre va en evolución, que las mamás a través de la historia no siempre han sido las mismas. Y aquí pues trabajamos un poquito de historia donde nos dice que el valor de la mujer y de la madre se fue dando según el aspecto del trabajo. Fíjense cómo el trabajo le fue dando a la mujer como un camino porque tenemos en la época de prehistoria donde la mujer era vista como una mujer dadora de vida y fuente de riqueza. Y en esta época se hacía una analogía de la mujer con la tierra porque obviamente pues la tierra es fértil, da vida, hace que crezcan pues la ciudad, las tribus o lo que existía en aquella época y cómo se le consideraba así a la mujer como fuente de vida. Y luego tenemos que en la edad media la mujer fue cambiando totalmente por ser, la mujer tenía que procrear y si no procreaba no era digna de ser mujer y si no procreaba podían divorciarse de ella y dejarla porque su función en esa época era ser mujer, ser madre, perdón. Y entonces yo me pongo a pensar en la actualidad y digo cuánto de esa época de la edad media sucede en la actualidad, cuántas mujeres son vistas solamente para que tengan hijos y para que estén a lo que el marido les diga que deben de hacer y no hay más. No sé si a ustedes les ha tocado ver casos o personas o conocer, no sé, que realmente la mujer está a los hijos que, literal como dicen, a los hijos que Dios te mande y obedecer al marido en todo lo que te diga. Es tu única función en la vida. No sé si les ha tocado. Sí, de hecho todavía hay muchas, hay muchas mujeres que piensan en eso. ¿Por qué? Porque el hombre todavía está muy sobre, por encima de la mujer y se ven muchos casos todavía. A pesar de que hay más educación, a pesar de que hay más, ahora sí que podemos agarrar el celular y chécale, estudiale, vele. Y no nada más es para estar viendo tu música o algo. No, ahí también te documentas. Más sin embargo no quieren. A veces tú quieres ayudarlos y no se dejan. Hasta tú sales mal. ¿Por qué? Porque están concentrados en eso. Sí. Que son mis hijos, mi esposo es el que manda, mi esposo es el que hace. Si él me deja salir, salgo, si no, no. Entonces, ¿ahí cómo le haces? Yo creo que en estas nuevas generaciones se ve mucho esta parte, pues, ya la negociación con su mamá y papá, ¿no? O sea, ya hay más cuestión de comunicación. A mí me ha tocado en lo personal que ese estilo de vida de mamás los encuentro, por ejemplo, en mamás de edad un poquito mayor. O sea, que realmente, efectivamente, antes era, tienes hijos, dedícate a la casa, dedícate a hacer de comer, dedícate a tenerlos limpios, a bañarlos, a darle de comer al hombre cuando llega de trabajar. O sea, a mí me ha tocado en cuestión de gente un poquito más mayor, porque ahora en la actualidad sí hay más comunicación. O sea, sí he visto que las parejas jóvenes que son padres, sí hay un poquitito más en esta parte, pero sigue habiendo esta laguna en cual la labor de mamá y papá, o sea, ¿qué pasa? La responsabilidad, el amor, o sea, muchas veces no es de hacer mamá, lo mejor no dejas tú como mamá, si quieres trabajar, pues, bueno, puedes, como tú dices, el tipo de madre que quiera trabajar, ¿no? Y ahora me ha tocado personas que hay, que hay, este, hombres que cuidan a los hijos, que se quieran a cuidar a los hijos. ¿Por qué? Porque la madre dice, a ver, permíteme, voy, yo voy a trabajar, tú nomás, ayúdame a mantener el orden de la casa, ¿no? ¿Que no va a ser lo mismo? No, no es lo mismo. La mujer es la mujer, o sea, el hombre de verdad, cuando chequen algo, cuando, no es por nada, no quiero sonar machista y no es mi intención, pero cuando un hombre hace qué hacer, a diferencia que una mujer hace qué hacer. Mira, amigo, no se dice cuando un hombre hace, cuando yo hago qué hacer. Bueno, 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 bueno. Pero luego, luego se nota la diferencia cuando una mujer hace qué hacer y un hombre hace qué hacer, ¿no? Porque efectivamente hay cosas que no podemos negar y así es las cosas de madre. O sea, hay naturaleza que no puedes negar, que el hombre efectivamente está para ayudar, para encontrar ese amor. Decíamos otra vez la diferencia de mamá y papá, ¿no? Que el papá te va a ayudar a encontrar la vida, a enfrentarte a la vida. Y la mamá va a resguardar ese sentimiento, ¿no? Ese amor. Y efectivamente, la madre es especial y muy hermoso. Porque yo he visto personas que cuando mamá fallece, todo el pilar se derrumbe. Sí, como antes también decían, el hombre es la cabeza de la familia, pero la mamá es el corazón de la familia. Exacto. Porque sí, aunque los papás quieran mucho a sus hijos, no sé, pero siempre hay una diferencia de cuidado hacia los hijos, como que es más, no que no los quieran, sino que como que no les importa tanto de que uno, por ejemplo, se sienta en el caso. Y vamos a hacer la tarea. Y cuando estuvimos en pandemia, este, era bien cansado porque lo que no hacían en clase, lo teníamos nosotros que hacer con ellos. Entonces eran, yo me llegué a pasar hasta cuatro horas sentada con mi hijo, haciendo la tarea, haciendo trabajos. Y yo, este, sí, en la cabeza, es que no se ha hecho esto. Tengo mucha ropa para lavar. Tengo que hacer lo otro. Y yo le decía a veces a mi esposo, ayúdame. No, es que yo no tengo paciencia. Entonces siempre como que las mamás somos como que un poquito con más paciencia que el papá. Este, les tenemos, tenemos más preocupaciones de que si se enferma a veces hasta ni dormimos y el papá llega y se acuesta y es a dormir. Y nosotros, aunque estemos dormidas, estamos con el oído por si no está respirando bien, por si respira diferente, por si lo que sea. Entonces estamos hasta, yo en mi caso estoy dormida, pero cualquier ruidito ya me levanté para ver qué pasó. Que si tosió, que a veces se levantan, que están enfermitos y ha de poner y el papá ni cuenta. Entonces no sé si tenemos como que un estado de alerta más intenso, se puede decir, que el papá. Y no porque no los quieran, pero siempre, la verdad que sí, la mamá es más alerta, más alerta. Tiene todos los sentidos más alerta y el papá está como un poquito a lo mejor relajado porque dice que al cabo la mamá, aquí está su mamá, ella se hace cargo, ella lo cuida y yo me puedo relajar. Entonces, si tenemos, ahora sí que también es un extra de trabajo o de carga o lo que sea, salimos a trabajar y igual nos quedamos con el pendiente de que dejamos a nuestros hijos. Y cuando el papá se va, se va y se va tranquilo porque sabe que la mamá queda al frente de la casa de los hijos y ella está al pendiente, entonces se va sin pendiente. Pero cuando uno se va, tiene que dejarles para que coman, para que cenen, indicaciones de lo que tienen que hacer, de cómo se tienen que portar, si están al cuidado de otras personas. Entonces, no sé, pero estamos más al tanto, más al pendiente y el papá es como que más relajado, ya como está su mamá. Fíjate que me estoy, por ejemplo, en la plática que está dando ella, antes, por ejemplo, como decías, las personas de antes era como, me voy a dedicar al 100% a mis hijos, ¿no? Me voy a quedar ahí, pero ¿qué vemos en la mamá que a lo mejor sale a trabajar? Sale a trabajar a las 7 de la mañana, pero se levanta a las 5 de la mañana para hacer desayuno, para plancharle a los hijos el uniforme o si van a ir a la escuela. O sea, literalmente, de verdad, una mamá, la fuerza que tiene una mamá es increíble. O sea, es increíble porque a lo mejor antes la mamá era totalmente ahí, pero ahora sale a trabajar. De ahí, de ahí, de todos modos. Entonces, sale a trabajar. Entonces, imagínense la fuerza que por naturaleza, a lo mejor lo vemos divino, ¿verdad? A los que vemos esta parte, pero la fuerza que le dan a la madre. O sea, es impresionante ahorita escuchando sus palabras que efectivamente el hombre, por su naturaleza, es más desprendido. O sea, es más como en, ay, bueno, ahorita. En otras funciones. Ajá, entonces, pero esa parte es increíble porque les da fuerza de no sabe de dónde, pero ahí andan, ¿no? Sí, pero es que fíjate, todo eso tiene como una base genética porque el hombre, si tú analizas en la prehistoria, él tenía que salir a cazar. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo genéticamente, en la actualidad siglo XXI, el hombre sale a buscar el sustento? Es proveedor. Es proveedor. Por eso el hombre tiene como tendencia a ser más fuerte porque le tocaba enfrentarse, cazar y demás. Y la mujer es protectora. Quedaba en casa, pero eso era en la prehistoria. Y en el siglo XXI, fíjate cómo hay muchas situaciones que todavía se gestan así, aun cuando la mujer sale a trabajar. Sí, sí, sí. Y yo no digo que todos los maridos sean así, ni que sea malo que la mujer salga a trabajar, ni que sea malo que se quede en casa, no. Pero sí hay muchas situaciones donde la mujer sigue siendo vista como en la edad media. A ti te toca quedarte en casa. Y yo no puedo hacer ni un huevo porque, no, ¿cómo yo soy hombre? ¿Cómo voy a fregar los trastes, no? Que aunque dicen, no, no hay, sí hay. Sí, sí hay. Sí hay. Y que si no le sirves el plato de comida, se siente ofendido. Porque no le serviste un plato de comida, espérame, pues estoy enferma. O a lo mejor hoy me estoy bañando al niño, sírvetelo. No, tú se lo tienes que servir, tú se lo tienes que poner. Ni del feminismo, ni del machismo, ni de nada. Yo creo que podemos llegar a un equilibrio, ¿no? Y atender, pero también que te atienda. Sí. Yo no estoy en contra de que mi esposo un día llegue y yo le diga, Juan, te sobo los pies, porque si lo veo cansado, te lo sobo, ¿qué tiene? Pero él a mí también me lo soba. Pero es como ir empezando a ver esa parte que ya no estamos en la edad media y que ya podemos conjugar de otra manera esta parte de la maternidad. Es ampliar la comunicación, ¿no? Ampliar la comunicación y el amor. Porque donde de verdad no existe el amor en la casa, carece de muchas cosas. O sea, las obligaciones en casa se hacen más difíciles, el ambiente se hace más difícil, pero bueno. Vamos poco a poquito a estos temas para dar un poquitito al espacio a los saluditos, ¿sale? Vamos a saludar. Ahorita entramos a otro concepto, ¿sale? Bueno, este, damos a Griselda Ornelas, dice, saludos al programa, dice Israel, que soy yo, dice mi mamá, quien le mande saludos, te está escuchando desde el seguro. Pero saludos a más, saludos, ya sabe que la quiero mucho. Échale mucha gracia para que camine y echemos el bailongo, ¿eh? Como nos gusta. Este, Claudia Araceli Guerrero, dice que lo está. Saluditos, Claudio. Saludos también a Mateo. Yoana Martínez, así es. Qué bonito es ser mamá, pero para llegar a hacerlo fuimos primero mujeres. ¿Y cuánta verdad se tiene? Saludos. Saludos, Yoana. Saludos. Ella vino hace dos programas. Dice Libier Ronelan Lupercio. Saludos, Poyín, que soy yo. Chofi, dice, es una bendición ser mamá. Muy bien, efectivamente. Saluditos, Libier. Muchas gracias por vernos. Dice, Gena Yeli Reynoso Ruiz, saludos, te amo. Yo también te amo, mi amor. También Claudia Araceli Guerrero Arana, dice, muy buen programa. Saludos, saludos, Claudia. ¿Tú tienes saluditos? No tengo saludos. No tienes saludos. Mándenos saludos. Sí. Todos nuestros amigos que lo están viendo. Todos nuestros amigos. No, no tengo saludos. Opinente el tema también. Bueno, sí, el único que aman es ahí. Opinen, opinen, también pueden opinar, hacer comentarios también en su espacio. Y también acuérdense que hay expertos, hay una psicóloga, hay terapeutas. Entonces, que les podemos ayudar y que esa es nuestra finalidad. Sí, bueno, yo tengo dos saludos. Sí. A personas que están viendo el programa, a Patty de Alba y a Alma Admirable. Les mandamos saludos, chicas. Saludos. Aquí dice, te lo voy a hacer llegar, Grady Sanaya. Saluditos a la más guapa, Karol Itzel Aguilar. Ay, gracias. ¡Qué agradecita! Muy bien. Seguimos entonces. Ok. Entonces, estamos como en esta parte de la historia de la Edad Media, donde la mujer era vista simplemente una persona que iba a procrear, que no tenía derechos, porque en la Edad Media la mujer no tenía derechos, era pues como un objeto, ¿no? Yo creo literal. Procreaba, atendía y no había más. Pero luego en la época del Renacimiento tenemos que a la mujer se le empieza a dar un poco más de valor y en esta época se empieza a involucrar al hombre en el cuidado de la mujer embarazada. No tanto de que la atendiera, la llevara la comida y todo eso, pero sí se empezó a ver ya a la mujer desde otro aspecto, donde tenía que ser atendida, donde tenía que tomar algún medicamento para su etapa de gestación y donde el hombre se involucraba al menos en decir, ya tomaste tu pastilla, ¿no? Ya no era como en la Edad Media. Y entonces en esta época se empieza a ver a la mujer como, fíjense, y le dan como unas cualidades importantes que debe tener aquí, donde nos dice que la mujer debe ser una persona con suavidad, con compasión, con amor maternal, cuidado de los enfermos, cuidado de los ancianos, cuidado de los pobres, la educación religiosa de los hijos. Así tenía que ser la mujer en la época del Renacimiento. Siempre como al cuidado, siempre como enfocada a atender a quien necesitara. Pero aquí pues ya se incluye el hombre. Luego viene la Revolución Industrial, ya en el siglo XIX y XX, donde aquí se da un giro al aspecto femenino y donde aquí la mujer empieza a trabajar fuera del hogar. Pero en esa época de la Revolución Industrial, la mujer salía a trabajar por situaciones de pobreza, porque no alcanzaba. Pero fíjense que en esa época que una mujer que saliera a trabajar aún para ayudar a su familia, no era bien visto. Y en esa época la mujer no tenía ningún derecho laboral. Podía trabajar hasta 12 horas, una jornada, no tenía seguro social y no era atendida en lo más mínimo. Entonces se veía como mal visto que una mujer saliera a trabajar porque si salía embarazada, muchas mujeres perdían a sus hijos o los abortaban espontáneamente porque no había cuidados, porque trabajaban 12 horas. Entonces decían, ¿cómo vas a trabajar? ¿Vas a perder a tu hijo? ¿Qué mala mujer? ¿No? Pero y si no tenía ni para comer también lo iba a perder. Y es entonces ya hasta el siglo XXI donde se empiezan a dar, no, en el siglo XX también donde se empieza a generar esa parte de apoyo a la mujer, de asegurarla, disminuir las jornadas laborales y demás. Esta ha sido como la historia de la mujer y su maternidad un poquito a través del tiempo. Y pues en la actualidad, aunque ha habido todo este avance, aunque han habido todas estas situaciones, pues hay mujeres en la actualidad, muchas mujeres trabajando. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos con las que trabajan? ¿Qué observamos con las que no trabajan? ¿O qué observamos con la sociedad ante las mujeres que trabajan? Porque si bien decíamos que en la revolución industrial no era bien visto, yo creo que en la actualidad no es. De todos modos no siguen siendo muy bien visto. Antes, pues mi mamá me comenta que antes los hombres eran proveedores y las mujeres únicamente y exclusivamente de su casa. No podían salir a trabajar. Y ahora vemos que sí ha evolucionado también en el aspecto de que mamá también tiene que salir a trabajar porque tiene que aportar, porque el papá que trabaja, pues lo que aporte ya no es suficiente, entonces la mamá tiene que salir a trabajar. Pero también ya vemos que el papá también apoya en casa y antes, pues si trabajas, tú sabrás cómo le haces. O sea, ni el marido a veces estaba de acuerdo, aunque fuera para apoyar a la casa, no estaba de acuerdo en que saliera de sus obligaciones de la casa. Y era como que una advertencia de, pues tú sabrás, si te vas, pues a ver cómo le haces, pero tus hijos van a tener que tener comida, ropa limpia, pero tú no vas a desatender las labores de tu casa y más aparte tu trabajo. Tal vez se sentían, ¿qué? Humillados o no sé decir, pero no apoyaban a que sus esposas trabajaran desde en casa, pues lo que se supone que somos apoyo mutuo y no estaban, ni los maridos estaban de acuerdo a que su esposa saliera a trabajar por el sustento de su propia familia. Entonces, pues, ¿qué esperábamos de las demás personas? Yo me acuerdo que, hablando de ese tema, los papás de antes era como, tú debes estar a cuidado de los hijos para que no se hicieran drogadictos o para que no se hicieran alcohólicos o algo así, ¿no? Pero en realidad, tú hacías la pregunta, ¿qué veo? La mujer de hoy en día, en realidad, la mayoría de las mujeres trabajan, pero ¿qué pasa cuando la mamá se pierde de un momento importante por trabajar? ¿A qué me refiero? Que el festival del día del, no sé, de la primavera y, o de repente actitudes que tiene el hijo, el sentido de culpa. Es que no estoy ahí, es que no estoy al cuidado, o sea, ¿cómo en realidad es sentido de culpa? Y a veces se sabotean mucho, o sea, el hecho de decir, a ver, no. Porque, mira, muchas veces yo en terapias cuando me dicen, estoy embarazada, me ha tocado muchísimas mamás que de repente unas sí las esperaban, otras no. Pero, sin embargo, en esta parte a mí me gusta, este, inducirlas un poquitito al tema, efectivamente, a su feminidad. O sea, a volver a esa parte de la feminidad y decir, ahora, de parte toda tuya, en tu integridad, estás ahora en tu cuerpo, ahora ya traes a un niño, ¿no? O sea, esta parte que debe de ser símbolo de amor, no de lucha, no de desesperación, no de, o sea, muchas cosas. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, que muchas veces tan esperado es el bebé, tan esperado es esta parte que el hecho de que trabajan o estudian, porque hay gente, hay mamás que estudian, o sea, hay mamás que o no trabajan o nomás se dedican a estudiar o se dedican a trabajar, pero tienen esa parte de decir, es que no lo he educado como al primero, porque el primero fui toda a las 24 horas, pero ahora me siento culpable porque me entré a trabajar o entré a estudiar y no es lo mismo. Como me salió más rezongón, este no me entiende, o sea, como todo ese tipo de cosas. Ahí, ¿qué pasa? O sea, ahí, ¿qué pasa cuando en realidad yo veo que esta mamá se, de verdad, es toda una luchona por sus sueños? Pero entonces, ¿qué pasa esta parte de la maternidad? ¿Sí se ve afectada? O sea, ¿de verdad, o sea, esta parte se ve afectada y cómo un hombre puede ayudar a la mujer a hacer ese complemento? ¿Cómo puede ayudar? Mira, en ese aspecto que dices, sí, porque los hijos te reclaman, te estoy diciendo por mí, y te reclaman porque yo siempre he trabajado, porque a mí me ha gustado, a mí no, no me ha gustado estar en mi casa, o sea, decir, yo nada más me dedico, no, a mí siempre me ha gustado trabajar, mi papá y mi mamá me los cuidaban, este, pero sí, ahora de grande, no, pues es que tú nunca ibas al festival, es que tú nunca ibas, no, pues yo bailaba y tú nunca me veías, pues sí llegaba, aunque sea el último, corriendo, te veía y me regresaban, o sea, ni siquiera se daban cuenta, y yo les decía, pues es que ni cuenta de danos, o sea, yo nada más llego, los veo, una fotito ahí, medio que los grabo, y córrele, me regresaba a trabajar, pero les digo, bueno, entonces, ¿qué quieren? Si yo no trabajaba, yo los iba a quedar, me iban a aguantar, yo así les digo, me iban a aguantar todo el día, no, mejor que bueno que trabajar, es lo que yo les digo, equilibrio, equilibrio. Yo tengo una pregunta, cuando te reclaman tus hijos, ¿qué sentís? De primer, me sentía mal, porque yo decía, es cierto, es cierto, tengo que dejarlo, me tengo que ir a trabajar, regreso. No, chiste, llegaba, córrele, vámonos, llegaban, bañense, a cenar, yo arreglaba, la ropa, no era mucho el tiempo. Pero les digo, bueno, es que hay que equilibrar las cosas, ya en platicar, empezamos a decirles, si no trabajamos los dos, entonces no íbamos a tener la calidad de vida que tenemos. A lo mejor ustedes, no sé si les hubiera gustado estar en otra casa chiquita, en lugar de la que tenemos, que no es tan grande, pero no es tan chiquita como, como si nada más trabajara tu papá. Entonces, sí, les hice entender, porque si yo me quedo con que yo me siento mal, pues yo me iba a ir por los suelos. Entonces digo, a ver, espérame, déjame pensar cómo le hago, les empecé a contar y todo, y entendieron. Exacto, porque hay muchas mamás que le reclaman, a veces lo dicen, bueno, de verdad, botean mucho, tienen esa, es que mi niño me dijo que no fue a tal festival, y sí, mira, esa es la culpa, pero... Gracias. 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 Ya volvimos, perdón. Hubo una falla técnica. Sí, esos son estas fallas que tenemos cuando estamos en vivo, ¿verdad? Entonces, ya todos son los profesionales. ¡Ay, sí! Muy bien. Déjenme decirle que nosotros seguíamos dándole y dándole y dándole, no nos habíamos dado cuenta que se había parado la transmisión, pero vamos a tratar de recuperar, a ver, en dónde nos quedamos. Sí, sobre todo esta parte, ¿verdad? Entonces, yo preguntaría, ¿verdad? No sé en qué en realidad nos quedamos. Bueno, cortamos un poquitito, pero voy a lanzar una nueva pregunta. Entonces, la maternidad, el ser mamá, ¿entonces se hizo entonces para disfrutar o para trabajarla? Pues, las dos cosas, porque si tiene sus momentos en los que uno disfruta mucho, es que tiene sus recompensas. Bueno, desde el primer momento que ve uno sus criaturas, la verdad que sí, vale la pena todos los achacos, todo lo que pase, todo el dolor. Y realmente también tiene sus trabajos, porque es mucho trabajo. A veces, para mí lo más difícil ha sido ya ahora con la adolescencia, porque como quiera, las desveladas y todo lo demás, o sea, se va dando día a día, pero a veces no estamos preparados para los cambios que tienen ya cuando están, cuando están grandes, pero sí es de las dos. Hay mucho. Y también mucho trabajo y también sacrificios y tristezas también, porque también cuando se enferman está uno muy, quisiera que fuera uno el que está sufriendo o el que está con el dolor o el que está con la enfermedad, pero hay de todo, hay de todo junto y por montón. A veces los sentimientos que no sabe uno ni qué, a veces, porque no deja uno de quererlos, aunque le den reclamos o lo que sea, pero es una gran satisfacción ver los chiquitos que ya lograron caminar o que ya lograron hablar o que aprendieron a leer, y luego los veo uno grandes y los, ay, qué bonito se puso, o qué guapa se está poniendo y las satisfacciones, este, ay, ya va en tal grado, y cuando me imaginaba yo verlo así de grande, pero sí son ambas cosas, yo creo, trabajo y satisfacciones también, muchas. Para mí han sido más satisfacciones. Sí, yo concuerdo con ella, este, sí, creo que es mitad y mitad, porque sí sufres cuando van entrando a cada etapa. Son etapas diferentes en cada uno y cada uno tiene su etapa y a veces dices, yo ya quiero correr, ya no aguanto más. Sí. Pero así como dices, al día siguiente te levantas y dices, puedo porque puedo, y lo voy a manejar de tal manera que me tienen que entender. Y pues sí, se logra, se logra a veces con más trabajos, a veces a la primera, pero esa es la satisfacción, de que dices, sí lo pude lograr. Y cuando hablas con el esposo, así como que una pausa. Este, espérate, una pausa. ¿Logras un equilibrio con ellos también? Que dices, hay que ponernos de este lado, porque si tú te haces para el lado de ellos, pues no va a servir. Porque a veces ellos, déjalo, no pasa nada. Después, pero no es el después, es ya. Porque uno como que se desespera más y quiere solucionarlo rápido. Y ellos, espérate, luego, luego, ya se calmará. Y no. O sea, no es de que ya se calmará, es de que vamos a calmar. Y es ahí también como que entra uno como que es la enemiga. La mamá es la mala, la mamá es la enemiga, mi mamá no me entiende, mi mamá no me comprende. Porque a veces el papá es como que más relajado y les da más por su lado. Y sí, y déjalo. O yo en mi caso, le daba las quejas, es que fulanita, fíjate que así y así y así, pero tú habla con ella. Sí, yo hablo con ella. Al rato, ¿ya hablaste? No, se me olvidó. Entonces, uno es el malo, el villano. Y el papá a veces es como que el más amigo, el que deja pasar las cosas, o el que como no se da cuenta porque sale a trabajar y no se da cuenta de las cosas, pues no se enoja, no regaña. Entonces, uno es el villano en la historia a veces. Pero eso es a lo que yo me refiero. O sea, la parte de que, por ejemplo, no es por justificar al hombre, ¿verdad? Porque digo, estoy tres mujeres y un hombre, pues, pero, 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 por ejemplo, eso, esa es la parte, ¿verdad? Que ustedes pueden y que, y que pocos valoran. O sea, los hijos valoramos menos a la mamá por esa capacidad que tiene de hacer muchísimas cosas. O sea, de hacer miles de cosas a la vez. Pero entonces, esa es la parte donde, por ejemplo, yo, yo quiero conectar con, con esta situación. Entonces, muchas veces las mamás o los papás no están acostumbrados, ¿qué pasaría entonces con estos papás? Que no están acostumbrados a decirles un te quiero, un te amo, un así, o sea, un abrazo, ¿no? Este, que no están acostumbrados. Sin embargo, ¿qué pasa con, me voy un poquito con los de antes? Porque antes no decía, hijo, te quiero, ¿eh? O sea, a ninguno decía, te quiero, te amo, hijo, tú puedes, tú echas, sino que el papá decía, pues, órale, mi hijito, ya son las 7 de la mañana, hay que barrer, hay que, hay que hacer esto, y la mamá era, por lo que diga tu padre, ¿no? O sea, como que esa era la parte donde ahora yo quiero enfocar esta situación. ¿Qué pasa entonces cuando la mamá no es como muy así y que al último, de verdad, las mamás quieren ese amor cuando en realidad no se ha forjado ese amor? Al último, el hecho, cuando uno está enfermo, se vuelve vulnerable en muchas cosas y quiere amor y quiere esta parte, pero muchas veces, ¿qué pasa entonces cuando la mamá no hace esta parte del amor? No da esta parte de decir, bueno, es que nunca les dije te quiero, pero ahorita quiero que me digan, pues, te quiero mamá. Entonces, ¿qué pasa entonces con esa situación? Fíjate que yo creo aquí esto va relacionado con la pregunta que hiciste, ¿ser mamá es sufrir o disfrutar? Y ahora, ¿y qué pasa cuando la mamá no hace? ¿Qué pasa cuando la mamá no da amor? ¿Y qué pasa cuando la mamá no abraza? Yo creo que cuando tú eres madre, ¿por qué? Obviamente que ubique recursos que te sirven de tu mamá, de tu abuelita, o de tu suegra, o de tus tías, o de quien quieras agarrarlos, ¿no? Los que te sirvan, pero habrá recursos que no te sirvan. Habrá recursos que decía tu mamá, es, fíjate, tengo una paciente que precisamente el miércoles estábamos hablando de sus creencias, donde ella dice, es que una de mis creencias como madre es que primero está tu hijo antes que tú. Y entonces, mi única hora que puedo ir al gimnasio es de siete a ocho, y ya llego a las ocho, despierto a mi hijo, le doy de comer rápido, y lo llevo al kinder, y mi mamá me dice, no, no vayas al gimnasio, levántalo con tiempo, no lo carreres, pero entonces, ¿a ella le sirve eso? ¿Se vuelve una mala madre por llegar a las ocho del gimnasio y hacer las cosas un poquito más rápido, ¿no? Pero a lo mejor lo sufre, porque entonces ella está bajo la creencia de la mamá, no hacia lo que a ella le funciona. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es como ubicar lo que yo traigo de personas o de familiares, antepasados, y retomar lo que me funciona, ¿no? porque yo creo que habrá cosas muy buenas de nuestras madres, abuelas, que nos pueden servir a nosotros, pero también yo creo que tú tienes que crear tu propio sistema como madre y lo que a ti te funciona para entonces encaminarte, porque ¿quién te dijo que una mamá debe abrazar? Yo, por ejemplo, no soy una mamá que abrazo, no soy muy abrazadora ni muy besadora ni nada de eso, pero sí, o sea, sí soy afectiva o si les digo una palabra, ¿no? Pero no soy de las que están ay, mi hijito, no, no, yo no soy así, porque a lo mejor tampoco es parte de mi personalidad y no puedo fingir algo que no va con mi persona, porque entonces sí lo voy a sufrir. Yo creo que aquí tiene que ver el equilibrio. Sí. Con lo pasado, con lo nuevo, unirlo y crear como tu mejor versión tuya como madre. Sí. Y también entender a tus hijos, ¿no? Porque habrá hijos a los que no les gusta que los abraces. Ajá. Y hay mamás bien encimosas abrazando a los hijos. Pues yo creo que también tendríamos que pensar esa parte. Sí, pero como mamá, o sea, o sea, como mamá por dos. En la sociedad en que nos regimos, no estoy hablando que a lo mejor esa es la parte, pero la mamá siempre es como decimos, esa parte de la cariñosa, la que abraza, la que dice esta parte y muchas veces de verdad, porque, por ejemplo, los papás de antaño, ¿verdad? De repente no tenían esa costumbre. Ahorita ya es muy común, si tú no, no, este, no la abrazas, no quiere decir que está mal, porque tus hijos son buenos, o sea, tus hijos han forjado y tienen valores y has hecho algo con amor que les has transmitido tus propias estrategias que has hecho tú como madre, pero en realidad es conectarse al amor, o sea, la mamá es conectarse realmente. Si mi hijo está sufriendo o si mi hijo está, también es reaccionar y ver, también darle su espacio, también jalarle de las orejas, porque también es parte de una madre y mi padre, también es parte de tantas cosas que el hijo se sienta amado por su madre, porque muchas veces han, de verdad, han ido a terapia diciéndome que su mamá no los quiere, y a veces me cuentan realmente cosas que en realidad dices tú, ay, de veras, o sea, de veras, sí, sí hay, ¿sabes? ¿cómo le digo? O sea, como es, ve lo que incluye una madre en la vida de los hijos, hasta en la vida de otro más, o sea, porque a veces llegan los amiguitos de la escuela y conviven con la mamá y dicen, ay, ojalá mi mamá fuera como usted, o sea, ay, ojalá, o sea, de cariñosa, porque, ¿cómo influye la mamá? Por ejemplo, hasta los retiros espirituales, o sea, tiene un significado el hecho de que vayan papás a cocina, ¿por qué? Porque esa parte maternal, sí, porque el joven está desechando tantas cosas que viven la vida diaria que entonces que encuentre una parte de habilidad, de amor, de cariño, en el encuentro hace que tú sea más fraterno. Así es. Entonces, bueno, pues vamos a dar los últimos. Ajá, los últimos. Ahora sí tengo saludos. Ajá, dale, Bueno, tenemos saludos de Pati de Alba, ella dice, excelente programa, Sofi, nunca dejes de hacer este tipo de programas con temas de la vida real. Gracias, Pati. Luego te vamos a invitar. Sí. Sebastián Anaya dice, saludos a mi mami desde Canadá, love you, Carol. Saludos, al rato voy a recogerte. A Canadá. A Canadá. Moni de Alba dice, saludos amigas, Sofi, Lili y Carol, grandes amigas y madres, un abrazo. Saludos. Saludos, mija. Upis Medina dice, saludos amigas, Sofi López-Catzin, saludos Lupis, hasta que se te hizo ver el programa. Hilda nos dice, las admiro muchísimo, Carol y Lili y Sofi, programa de lujo, felicidades, tema que nos hace reflexionar sobre lo importante que es el papel de mamá y cuánto más valoras a tu mamá cuando ella hizo todo por tu bienestar. Así es, Hilda, saludos. Te vemos en masa. Allá nos vemos. Ok. Yo tengo, porque también es para nuestras invitadas, Liz Nuño Aguilar, es bonito ser mamá, saludos señora bonita, Carol Ixel Aguilar. Gracias, Trinita. Osmara Serrano, este dice, saluditos para mi tía Carol, Mateo y Maki, la mejor. Saludos. Este, Humberto Nelas Lupercio, primo, qué bien este, que lo estés viendo, por eso tienes que cambiar los morales, los morales, tú tienes que empezar a decir a tus hijos te quiero o te amo, para que ellos sientan que los amas y ellos agarren esos ejemplos, porque nuestros papás de antes no nos enseñaron. A eso yo, por ejemplo, le digo a mis hijos, los quiero y los amo, y ellos se sienten bien, me dicen lo mismo, quieren y se siente bonito. Bueno, si das amor, vas a recibir amor. Bueno, también tengo más, espérame. Tengo más porque no los había visto. Dice Pati de Alba, saludos Sofi, Lili y Caro, excelentes mamás, las tres. Gracias. Saludos Pati. Saludos ya, Pati. Tengo también saludos de Antonio de Alba Tapia, saludos a Lili y a Carol, muy buenas mamás. Y a mí, Toño, es que tú vas al café y no hay saludos. Espérate. También tengo saludos de Carla Yaditzamari, Anaya, ella dice saludos para la mejor mamá, mi tía Carol Itzel. Gracias, saludos. Y otro saludo de Sebastián Anaya, dice madre, salúdame. Sebastián, saludos. Bueno, Eduardo Martínez, saludos para el programa y dice una pregunta, ¿eh? ¿Hasta cuándo se aprende ser madres? Nunca. No hay manual. No hay manual. Tu intuición, tu naturaleza, prueba y error, todo eso te va a, tú mismo o, ¿verdad? O ella misma va a entender entonces qué conceptos es ser tu madre. O sea, el aspecto de tú ser mamá, no más. Y las experiencias que tengan otras mamás no va a ser lo mismo que contigo, ¿sale? Víctor Daniela Arrulla, saludos al programa, saludos para En Tus Zapatos por este excelente programa. Fernanda Morales, saludos al programa, para En Tus Zapatos, un gran programa. Saludos, muchas gracias. Francisco Covarrubia, saludos para el programa, para En Tus Zapatos. Daniel Flores, saludos al programa, para En Tus Zapatos, me gustó mucho el programa, El Ser Mamá es un trabajo infinito. Muchas gracias. Valentina González, saludos para el programa, para el programa En Tus Zapatos, un gran programa. Muchas gracias. Bueno, pues para combinar entonces, vamos entonces cerrando esta parte, este, ¿con qué concluyen, verdad, este, en esta parte de ser madre de la maternidad, conectándose con, con este tema? ¿Qué concluimos entonces? Yo, ahorita lo que tú dijiste, este, nunca se aprende a ser mamá, es el día al día, porque siempre amaneces, con algo diferente, siempre hay algo, siempre hay algún problema, siempre hay una sorpresa, una alegría, una tristeza, no sabes el día siguiente, lo que va a pasar, por eso, uno siempre está al día, con ellos. e incluso, este, por ejemplo, tus hijos, no son iguales, entonces, con lo que uno te funcionó, con otro no te funciona, entonces, siempre es como que, pues con este no me funciona esto, voy a hacer lo otro, entonces, no hay como que un manual, de tratar a todos igual, todos, este, pasan por las mismas etapas, pero con diferente, reacción, se puede decir, entonces, tiene uno que, este, aplicar diferentes modos, en, en los diferentes, es como se llama, personalidades, porque cada uno trae su personalidad, aunque mamá y papá sean los mismos, y se les da la misma educación, y, y a lo mejor, este, conviven con la misma persona, pero todos son diferentes, entonces, todos traen personalidad diferente, y los tratamos diferente, porque no nos funciona, lo mismo con todos, entonces, no es como que, ay, pues aquí está, aquí dice que así, y así, y así, no, o sea, tenemos que improvisar también, y, pues más que nada, como es prueba y error, prueba y error, y improvisar mucho también, improvisa uno mucho. ¿Y con qué concluyes? Pues yo cierro con que no se pierdan el próximo programa, donde tendremos otro tipo de mamás invitadas, y que también va a estar muy bueno. Yo concluyo que, ser madre es algo maravilloso, yo que, bueno, yo no soy padre, este, pero, independientemente, tengo una madre a mi lado, entonces, creo, entonces, todo lo que he escuchado, las que son madres, aprovechen, esta oportunidad, porque, si alguien te ha elegido para ser madre, es porque él quiere que le ayudes en la misión a la vida, y la naturaleza, el amor que tiene una madre, es infinito, aprovechen a sus madres, las que la tienen, aprovechen ser madre, y sobre todo, entonces, esa parte, agradezcamos, agradezcamos cada minuto, cada segundo, cada plato de sopa, cada, cada todo, porque entonces, detrás de una madre, hay un gran sacrificio. Pues, muchas gracias, gracias, gracias a todos ustedes, gracias, y a todos ustedes, con el problemita que tenemos, pero ahí salimos adelante, muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes, porque también tenemos otro programa interesante, nos vemos, y que tengan un bonito fin de semana, saludos, y feliz día de las madres. Saludos. Saludos. Se acabó.